¡Vamos! ¡Allá! 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 ¡Eso! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Macho pesto! ¡Mucha cadera! ¡Mucha cadera! ¡No hay! ¡Mucha cadera! ¡Eso! 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 ¡Mucha cadera! ¡Mucha cadera! ¡Mucha cadera! ¡Mucha cadera! ¡Ay, yo pezo! ¡Nos de sur! ¡Nos de sur! ¡Ay, yo pezo! ¡No es! ¡Vamos! ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡No para, Joel! ¡Eso! ¡No para! 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 ¡Postura! 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 ¡Lobeto, vamos! ¡Sigue, sigue! Los para. No pares, Baixo, Baixo, Baixo Joel No pares Joel, hasta que tengas una posición segura, no pares Desliza, desliza, vamos Vamos, Baixo, Baixo, Baixo Vamos Joel No, no estaba aterrada la guardia, esa guardia estaba abierta, Árbitro Postura, sesión Vamos Pasando, pasando Joel, no te metas Postura Joel Un minuto Vamos Joel Codos cerrados Postura, codos cerrados Vamos, vamos, vamos Vamos Joel, un minuto, menos de un minuto 50 segundos, está abierto Vas ganando Joel Vamos Joel 40 segundos Presión, una cadena, codos cerrados, ten un suba Eso, vamos Eso Vamos Joel Amasa, eso Joel Vamos, 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 vamos Vamos 20 segundos Eso Calma, 20 segundos Ataque ese brazo Cuello, cuello, solapa, solapa, solapa Eso 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 Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Venga 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 Venga